Vuelvete loca, ven ponte a bailar en una hora, alójate y a... Me toca en este caso tener que salvar a la primera pareja. Fue unánime, ya nos reunimos en el corte para ir adelantando algunos, así que más que nada por la predisposición. La primera pareja salvada es la pareja de... El Churrero y Jiménez. ¡Y es Bregui! El Churrero y Jiménez ya preparan el segundo ritmo de competencia. Vamos a continuar, por favor, porque nos quedan todavía ocho parejas. ¡Adelante! Muy bien, unánime también. También unánime. No hay mucho más para agregar, así que... La segunda pareja salvada es la pareja de la Miss Tanga y Diego Achar. Excelente, Rocío Adorno y Diego Achar ya están en el siguiente ritmo de competencia. Muchas felicitaciones. Bueno. Chicos, se va estrechando la brecha. Ahora tenemos a siete parejas. Cinco deberán pasar al siguiente ritmo y dos van al teléfono. Qué jodido, qué complicado ir al primer telefónico de la competencia. Hay que ver cómo se comporta la gran audiencia de la competencia. Y digo esto porque en este caso, nos decía Carmiña, hasta ahora fue todo unánime por parte del jurado. Hay que ver si hay disparidad de alguno de los integrantes. Bueno, adelante, por favor, vamos a la tercera pareja salvada. Bueno, no... ¿Qué pasa, Carmiña? Está dividida, está dividida la votación en este caso. Hasta las dos primeras parejas veníamos bien y ahora ya... Sí, y se empieza a complicar. Bueno, por mayoría. De pena. Muy bien. La tercera pareja salvada es la pareja de... Ana Ríos y Félix. ¡Ana Ríos! O sea, Ana Ríos y Félix y también Olis. Están salvados. Chau, Olis. Mira cómo corre, mira cómo corre, Olis. Me encanta. Salvados para la siguiente etapa de competencia. Tres parejas salvadas. Uy, quedan... Seis parejas. Todos tienen que ir al primer telefónico de Baila conmigo 2019. Lo veo a Robson desesperado. No sé si Robson le está diciendo algo porque lo veo en medio de Carmiña, de Mario. Está también ahí Luis. Ojo que... No sé qué va a pasar. Perdón, ¿Larisa sabe de esto? Bueno. Adelante, por favor. Hay que salvar a la siguiente pared. Tampoco es unánime. Está dividida esta votación. Pero la cuarta pareja salvada es la pareja... ¿Estás segura, Carmiña? Digo, bueno, si está dividido, es importante que lo vuelvan a chequear. No, sí, pero... No, porque después empieza, no, yo lo quise salvar, yo quise que se vaya. Y a mí no me gustó, me gustó. No, en este caso, cedo. Cedo. Por favor. Sí. La cuarta pareja salvada es la pareja del hermano del presidente, Inma Carena. Muy bien, Lupa. Se mete en la segunda etapa de la competencia, Inma y Maca. Guarda, Lupa, que se cae el portón de vuelta por la cara. Digo, cuídate un poco, Lupa. Bueno, el caballero. El caballero, señores. Bueno. Cinco parejas restan todavía. Hay que salvar a tres. ¿Tenés una calculadora? Bueno. El jurado, ¿qué dice el jurado? Unánime. El honorable jurado de Baila conmigo, Paraguay. En este caso, si es unánime, la quinta pareja salvada. ¿Estás segura, Carmen? Sí. Después sí te pediría un corte para los últimos, si se puede, ya, cuando ha producido. Ah, ¿se complicó después? Ya. Esté a punto de llamarle a Larisa Riquelme acá. No, no, ojo, pará, perdón. Me parece importante compartir a Larisa esto, porque estuvo calificándonos. Hay, hay que ver, si no está durmiendo. Vamos a ver. Muy bien, la quinta pareja salvada. Es la pareja de los concubinos, Marilina y Will. Marilina y Will están salvados. La cara de Marilina, como diciendo, para vos, te lo dedico a vos. Ahí está, con dedicación y todo lo de Marilina, ¿eh? Impresionante. Bueno, ahora, ¿cuánto estamos, director? Mostrame, diré, por favor. Bueno, una, dos, tres, cuatro parejas. Uy, 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 tienen que ir dos al... Qué fuerte está esto, digo, qué fuerte. Y tómense el tiempo, por favor, porque yo no puedo creer, yo no puedo creer que tenemos a cuatro de las parejas más fuertes del programa aquí, para mí, en los papeles previos, a cuatro de las parejas más fuertes del programa, en los papeles previos, en las contrataciones, en el caché que ha pagado el canal para cada una de ellas. Y están aquí y por ir al teléfono. Dos deben ser salvadas y dos van a ir al teléfono. Señoras y señores. Bien, Paraguay, estamos de regreso, 33 minutos de las 11 de la noche. Y tenemos que ir al jurado nuevamente. Decía recién, antes de ir a la pausa, cuatro parejas de las más realmente esperadas aquí en la competencia, de las más famosas probablemente, y están aquí, a milímetros, de estar en el primer telefónico de este ritmo. Vemos a Carlitos Viveros con Gentel, vemos a Norma con Guille, a Lauris Viva con Bruno y a Junior con Fátima. Vamos al jurado que habrá tenido ya tiempo de deliberar, de sacarse las dudas en relación a este tema. Por favor, adelante, a ver quiénes son salvados, por favor. Muy bien, continúa bastante dividido. Es como que uno dice sí, después dice que no, después que ceden, después que no, después que... Pero para eso está dividido, así que creo que estamos en la sexta pareja. La sexta pareja salvada. De baila conmigo, Paraguay es la de la señora Norma y Guille. ¡Muy bien, Norma! Salvados y preparándose para el siguiente ritmo. Felicitaciones. Y al público se trajo Norma, impresionante. Felicidades a Norma y a Guille salvados y ya preparan el siguiente ritmo de competencia. Bueno. Bueno, acá se define todo, ¿eh? Preparemos, por favor, los números, el telefónico, también la hora en que abrimos la votación, porque vamos a tener probablemente 24 horas de votación, porque mañana tiene que ir una parada. Así que preparemos entonces. Quiero que me confirme, César, el horario que abrimos la votación, el nombre también de cada uno de los que van al teléfono, por favor, ¿ok? Bueno. Perfecto. ¿Más rápido a qué número? 4, 4, 4, 4, 2, 4, más rápido. Bueno, gracias, Cachi. Bueno. Vamos a seguir. Atención. Germilia, adelante, por favor. Vamos a ver qué pasa. El señor Cimarro está bastante duro acá. Pero bueno, votamos. Es a uno. Bueno, no nos ponemos tan de acuerdo para esto, pero qué pena. Es difícil, sí, es difícil. Porque de verdad, obviamente sabemos lo que lleva el trabajo, el ensayo. Es horrible estar ahí. Estuve muchísimas veces en ese lugar. Y cuesta, obviamente, hay también empatía de parte del jurado, pero qué pena son las reglas del juego. Así que la última pareja salvada esta noche. ¿Es la pareja? ¿Estás segura, Carmi? O sea, lo ensalaron bien. Estamos... No, estamos seguros. O sea, está dividido. Pará, te hago una consulta. Está muy dividido. Te hago una consulta, perdón, para entender. ¿Vas a salvar o vas a enviar al teléfono a una pareja? ¿Qué querés? Lo que vos quieras. Voy a enviar al teléfono, entonces. Bueno, dale. A la primera pareja. Perfecto. La primera pareja que va al teléfono es la de Lauris y Bruno. Lauris viva el teléfono. Pero si tiene 2.500.000 seguidores en Instagram, ¿cómo la van a...? Pobre quien va al teléfono con Lauris viva. Está fulminado quien va al teléfono. Bueno. Carmi, ahora hay que salvar, por favor. Salvamos a la pareja y ya conocemos a la segunda pareja al teléfono. Adelante. Muy bien. La última pareja salvada. Es la pareja de Fátima y Junior. ¡Salvamos, Fátima y Junior! ¡Carlitos y Gentela al teléfono! ¡Wow! ¡Qué fuerte! Vengan bien, Junior. Fátima, felicidades. Vengan para aquí, chicos, por favor. Gracias, Capo. Vengan para aquí, por favor. Este es el momento. Abrimos votación. Chequéame la hora, por favor, de apertura de votación. Estamos ahora... Señores. A partir de ahora, abrimos oficialmente la votación. 11 de la noche, con 38 minutos. 4, 44, 24. Por este lado, Lauri, Bruno. Y por este lado, Carlitos y Gentel. Carlitos. Situación complicada. Tenemos menos de 24 horas. Vamos a ver, vamos al teléfono. La gente puede elegir quién quiere, quién quiere, que sigamos el programa o no. Así que, bueno, esto... No siempre es una competencia, baile como se puede ver. Hay quien tiene ese saludo que no bailó nada. Y acá está. Esto es show y acá está. Vamos a ver show. Carlitos, 4, 44, 24. Gentel. Nada, agradecer a todos y esperamos el apoyo a todos. La veo tocada, Gentel. Ojo, que la veo muy tocada, Gentel. Bueno, Lauri, por favor. Y así, lastimosamente, son las reglas del juego. ¿Y qué le vamos a hacer? Él les pide a toda la gente que envíen Lauri al... 4, 4, 4, 4, 2, 4. Se llama Lauri. Lauri, directamente. Igual, de todas formas, con Lauta. Allí ingresa a la votación. Lauri. Bueno, Bruno, también vos. Y nada, nunca pensamos ir al teléfono tan temprano. Pero bueno, son las reglas del juego. Y nada, pedirle el apoyo a la gente. Bruno o Lauri al 4, 4, 4, 4, 2, 4. Gracias. Señoras y señores. ¡Vuélvete loca! ¡Ven, ponte a bailar en una hora! ¡Alógate ya!